La Contraloría General de la República objetó la compra de la ex clínica Sierra Bella por precio injustificado. Un inmueble que pretendía convertirse en la primera clínica municipal del país. Desde la Municipalidad de Santiago anunciaron que no van a perseverar en este proceso de compra y anunciaron acciones legales en contra de los tasadores. Nuevo golpe para ir así, Hassler. La Contraloría objetó la compra de la clínica Sierra Bella. La razón, su injustificado precio. El municipio aceptó pagar 8.200 millones de pesos por la propiedad que pretendían convertir en una clínica municipal, mientras que su evalúo fiscal era cercano a los 2.000 millones de pesos, situación que motivó dos querellas, una de ellas presentada por el abogado Aldo Duque. Que esta investigación está llegando a buen puerto, en el sentido de establecer que efectivamente un inmueble que se compra en abril del año 2022 en 2.080 millones de pesos, no resulta presentable que sea comprado por la Municipalidad de Santiago en enero del año 2023 en 8.200 millones. Según la resolución de Contraloría, las tasaciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el precio justo, superaron aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal. Asimismo, detalla que logró constatar que el 9 de abril de 2021, el inmueble había sido ofertado a través de un aviso en un portal web, con un monto de 95.000 UFs, precio notoriamente inferior al propuesto a pagar por el municipio. Es demoledor, no solamente porque reconoce desde ya las irregularidades respecto, por ejemplo, del precio de la compraventa, sino que también cuestiona la perseverancia en la ejecución de este delito. Aquí no hubo persecución política como se quiso esgrimir por parte de la Alcaldía. Al contrario, quisimos fiscalizar, nuestra labor de concejal es esa, y esperemos que la Alcaldía no continúe con la intención de adquirir esta propiedad. A raíz de la objeción por parte de la Contraloría, desde la Municipalidad de Santiago anunciaron que no van a perseverar en el proceso de compra. Aún así, dicen que siguieran trabajando en materia de salud. Hemos decidido no perseverar en el proceso de compra, al mismo tiempo que instruí sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores. Me parece relevante destacar que aquí no ha habido el gasto de ningún recurso municipal, no ha habido ningún pago y por tanto ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio. 32 páginas de un pronunciamiento jurídico que determina que no se justifica un gasto tan importante para la adquisición del edificio. Desde la Contraloría General de la República anunciaron un sumario para determinar responsabilidades administrativas por este hecho.